La verdad me parece bastante genial, verdad, porque es algo que nunca pensamos, verdad, que iba a suceder, verdad, pero sí me parece bastante bueno, verdad, y en especial lo que se va a hacer ahora, verdad, porque es un mejoramiento para el país. ¿Eso sería en beneficio de los jóvenes? Claro, claro, en beneficio del futuro, correcto, de los jóvenes, de toda la niñez, verdad, mejoramiento para todos, verdad, ajá, sí. ¿Qué opina usted de que el FMLN le atribuye esta obra a ellos? Ah, no, pues si nos ponemos a hablar de los opositores, ellos, o sea, ellos siempre van a decir cosas que, verdad, que por medio de ellos o ellos dicen que se han hecho cuando ellos tuvieron su periodo, lo tendrían que haber hecho, verdad, porque es mejor hablar con hechos que con palabras, verdad. Este día se pretende que Nayib Bukele va a venir a inaugurar la Biblioteca Nacional. ¿Usted ha venido para presenciar el show de luces y para poder presenciar también la llegada del presidente? Claro que sí, claro que sí, así estamos para presenciar el espectáculo, verdad, y claro, apoyar siempre al presidente, verdad, porque estamos de acuerdo con lo que hasta el momento él ha realizado, verdad. En el tema de la reelección, ¿usted lo apoya? Pues claro, claro, yo lo apoyo bastante, bastante, apoyamos el tema de la reelección, verdad, y es que sí, o sea, sí se ha visto bastante el cambio, se ha visto bastante el cambio a nuestros anteriores gobernantes, verdad, se ha visto bastante el mejoramiento en muchas áreas, y yo solo recuerdo unas palabras que él dijo cuando andaba de candidato y iba a llegar a la presidencia, que no todo iba a ser perfecto, que todo iba a ir paso a paso, y hasta el momento de ahora lo hemos visto, hasta el momento de ahora lo hemos visto que poco a poco se ve de que va haciendo bastantes proyectos, verdad, y esperamos de que si sigue cinco años más puedan haber mejoras, verdad. ¿En el tema de seguridad? Ah, no, excelente, en el tema de seguridad, excelente, bastante, bastante mejor. ¿Qué opinas acerca de que en este país se esté llevando a cabo el Miss Universo? Ah, pues, lo del Miss Universo, pues acuérdese de que eso es ya como para dar a conocer bastante lo que es este país, verdad, que es tan pequeño y a veces no es reconocido en otros países, y, pues, es algo que el presidente lo ha hecho para que se vea, para que nos conozcamos, verdad, es algo bien bonito, medio especial, siempre en favor del país, verdad. ¿Podría traer más inversión? Claro, claro que sí, puede traer bastante inversión, ajá, sí, es, correcto. ¿El nombre? Jonathan González. Ok, muchas gracias. 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 Vamos, vení. Vamos, 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 vamos.